... Luces de Bohemia, de Don Ramón María, del Valle Inclán. Zapa, en Nueva York, de Fran Zapa. Grupo salvaje, de San Pekín Park. El ala oeste de la Casa Blanca. ...si dan por descontado que está usted titulada en psicología, teología o medicina. Una película mía que haya sido muy especial, A Puerta Fría, de Xavi Puebla. ¿Es el señor Lozano? Ah, ¿es el señor Butterbur? De niño quería ser, pues, mártir, misionero, explorador. La mezcla del jazmín, la madrid, la dama de noche. Me recuerda a los cines de verano de pequeño y el olor de las calles de Sevilla. Este es el último WhatsApp que recibes. Lo mejor de nuestro país creo que es la diversidad. Y lo peor, las personas que no admiten esa diversidad. Pues no sé si La jaula de las locas, Grupo salvaje o La jaulía humana. El poema entero de Don David el olvido, de Luis Cernuda.